Siempre las expectativas cada vez que arranca un año son las mejores. Venimos de hacer ya varios años de muy buenos años. Bueno, el año pasado lo consagramos con el campeonato. Y la verdad que se arranca siempre con mucha expectativa. Obviamente siempre esta etapa es durísima, mucho trabajo físico. Si bien nosotros lo adaptamos a las chicas con el tema del trabajo con pelota, pero también tiene su parte física dura, complicada, en la cual desgasta mucho. Pero bueno, después cuando durante el transcurso del año ven los resultados de ese sacrificio que ellas hacen, lo hacen con gusto y no se quejan. La verdad que lo hacen realmente como lo tienen que hacer. Contás con una buena cantidad de jugadoras, Juanpi. Me imagino que también se van sumando porque se va corriendo la bola de que centrarse trabaja bien. Y bueno, el campeonato me imagino que también ayuda. Sí, la verdad que hoy tenemos un plantel amplio, bastante amplio. Pero además estamos trabajando con chicas que son, se llama lo que es el sub-15, las cuales están habilitadas todas para jugar en liga en campeonato de primera. De hecho nosotros el año pasado, el año anterior, teníamos chicas de 15 años jugando ya en el plantel de primera. Y estas chicas, bueno, están entrenando acá con el plantel nuestro. Si bien la liga predispuso que va a haber un campeonato sub-15, todavía no está determinado cómo va a ser. No se sabe tampoco qué día se va a jugar, pero la idea es que haya un campeonato sub-15. Igual nosotros haya o no haya un campeonato sub-15, las chicas sub-15 queremos que entrenen con primera para que por lo menos no sientan ese salto de venir jugando encuentros, a saltar a jugar en primera, porque hay mucha diferencia. Entonces con los entrenamientos que están haciendo, medianamente estamos tratando de compensar y llevarlo lo más rápido posible a un nivel más alto. ¿Cómo te has compuesto tu cuerpo técnico, Juanpi, en relación con el año pasado? ¿Se mantiene? ¿Es el mismo o hubo alguna modificación? Y este año sigo yo como director técnico, sigue siendo mi ayudante Juan Carlos Kuchen, el entrenador de arquero sigue siendo Germán Guindón, y hoy la preparación física está a cargo de... de... de Jael Seaglio. Además ahora hemos incorporado una profe más que en vísperas de ver qué decide la liga si hay campeonato sub-12, está trabajando con nosotros para después incorporarse y empezar a trabajar directamente con las nenas de sub-12, que son más chiquitas, que algunas ya las tenemos ahora trabajando con nosotros, porque todavía no se terminó de conformar eso, pero en el momento que se termine de conformar ella va a seguir estando con nosotros y además va a entrenar a esa categoría. Bien. Hay un grupo de personas importantes trabajando con el femenino, que eso está bueno. Vos mencionás justamente lo del sub-12, ya estuvieron participando las nenas del año pasado de distintos torneos, está bueno porque también a vos como técnico de la primera te deja tranquilo. Sí, nosotros siempre decimos lo mismo. Sería muy... muy básico de nuestra parte decir, bueno, salimos campeones el año pasado y ya está. Terminamos, seguimos este año con el mismo grupo, no lo ampliamos, podemos pelear campeonato. Nosotros lo que buscamos es, obviamente siempre trabajar de la mejor manera, pero tratar de dejar un legado y tratar de que esas chicas que hoy están trabajando con nosotros y que ya el año pasado trabajaron un tiempo con nosotros, sigan creciendo, a la par de las chicas que fueron campeonas el año pasado y que tienen, la verdad que están realmente muy bien, puedan captar un montón de cosas de ellas, aprender cosas nuestras y ser legado por varios años y digamos, tenemos femenino central por un largo tiempo. Seguro. Bueno, hablabas de que por ahí todavía no se sabe qué va a pasar con Liga Esperanzina, si se van a hacer esos campeonatos formativos que, bueno, opinión personal estaría buena, pero bueno, ¿tienen algún indicio? ¿Saben cuándo podrían arrancar el torneo de primera y demás? Mirá, siempre, nosotros tenemos ahora una reunión finales de febrero, vamos a ir a algunos delegados de cada club y ahí se va a determinar. Algunas cosas se determinaron ya, las categorías van a ser sub 15, sub 12 y sub 9. Eso está determinado ya. Y obviamente el campeonato de primera. Lo que no se sabe bien, hay un indicio de que se pueda jugar primera o pueda jugar los viernes a la noche, en diferentes sedes, porque si no se terminaba muy tarde a la noche, pero tampoco se sabe bien qué cantidad de equipos hay, entonces, por ende, tampoco se puede terminar de diagramar. Y el tema del campeonato de inferiores también tiene mucho que ver cómo armarlo de acuerdo a la cantidad de clubes que presenten esas categorías. Si bien hay un par de clubes ya anotados, pero bueno, hay que tener datos más fiacientes, si no es muy difícil armarlo en el aire. Bueno, como objetivo para ustedes, me imagino que repetir otra vez el campeonato. Y eso siempre está en la cabeza de todos. Creo que trabajamos siempre para estar en lo más alto posible. Se puede dar, no se puede dar, hay muchas cuestiones que a veces se dan o no se dan, pero nosotros trabajamos para ser el mejor equipo. Después, consagrarse campeón o no requiere, hay muchos factores en el medio. Pero nosotros lo que buscamos es que primera sea protagonista, que siga siendo protagonista como hace muchos años, y que un campeonato sub-15 con esta camada que tenemos también sea candidata y que realmente, como en su momento se habló de la primera central que bien que jugaba, queremos que pase lo mismo con sub-15. Siempre tratamos de mantener una ideología de juego y vamos a morir con esa forma de trabajar. La última, y te dejo tranqui, Juampi, que ya van a arrancar la práctica, ¿tienen estipulados partidos amistosos de aquí en adelante? En lo que es primera, no. No hemos organizado nada. Estamos muy arrancando. Recién estamos en la tercera semana, estamos en la parte física muy fuerte y todavía no tenemos pensado ningún tipo de amistoso. Sub-15 tenemos que ir a jugar el viernes que viene, se juega esa Copa San Jerónimo, ¿se llama? Sí. Bueno, se juega la final de reserva del cuadrangular y se juega la final de primera. Entre medio de esos dos partidos, nos invitaron a jugar una Copa contra la Sub-15 de Libertad, que es una categoría que hace tiempo que viene jugando y ya está bien armada, y nos ofrecieron ir a jugarlo y nos gustó la idea, nos gustó la idea, nosotros si bien con esta chica hace poco que estamos trabajando, pero está bueno porque nos va a permitir tener un parámetro de cómo estamos parados, en que obviamente tenemos que trabajar muchísimo porque recién arrancamos, pero ir viendo cómo las chicas van captando por lo menos algunas ideas o conocimientos que nosotros les vamos volcando. Bueno, Juanpi, esperemos que sea un gran año para ustedes, que les vaya realmente muy bien en todas las categorías, que está bueno que empiecen a tener también varias, así que bueno, nos seguiremos hablando durante el año. Dale, vale, te agradezco y siempre te agradezco y te lo digo también por privado del apoyo que siempre tenés hacia nosotros y estás pendiente de todo lo que es el femenino acá de Central.